¿Alguna vez has sentido que la tecnología te deja atrás? Yo no soy la persona más tecnológica, lo admito. Pero a veces, algo increíble sucede ante mis ojos. Buenas, ¿qué tal? Hace un tiempo que te sigo en YouTube y me encanta toda la información que aportas, cómo enfocas tu estilo de vida y la manera de transmitir todo el conjunto. La verdad es que me has inspirado muchísimo a llevar a cabo este proyecto. Acabo de comprar un terreno de 3.600 m2 con 700 m2 arriba y luego una pendiente que baja hacia otra zona de unos 1.500 m2. Estamos diseñando principalmente la zona de arriba, pero me encantaría tener feedback de tu parte para ver qué podríamos mejorar en el diseño, ya que fallos cometeremos muchos durante el proceso, pero nos encantaría minimizar, aunque sea, los fallos en el diseño. Me encantaría saber si sería posible trabajarlo y para cuándo estás dando citas para empezar a trabajar. Un abrazo. Así comenzó el viaje entre Albert, Miquel y yo misma. Un nuevo Objetivo de Luz. Vosotros sois de Baleares. Sí, eso es. Y habéis acabado en Canarias. De isla a isla. De islas a isla. ¿Cómo es eso? Viajemos por un momento al pasado para que entendáis el porqué de todo esto. Tanto yo como mi hermano, hace unos 5 años decidimos cambiar por completo nuestra alimentación y empezar a practicar entrenamiento de fuerza. Principalmente por problemas de autoestima que nos habían acompañado desde la infancia. Durante este proceso nos dimos cuenta de que la salud va mucho más allá de lo que entendemos por comer bien y hacer ejercicio. Hace dos años vivimos juntos durante todo un verano en el sur de Tenerife. Fueron tres meses que nos hicieron cambiar la perspectiva de cómo queríamos vivir. Hacíamos pesca submarina y apnea, excursiones por la montaña, viajábamos entre islas durmiendo en una tienda de campaña, cocinábamos juntos y compartíamos la comida con amigos o gente de la zona. Y siempre estábamos dispuestos a aprender nuevas recetas. Todo eso nos hizo darnos cuenta de la paz y felicidad que nos aportaba realizar actividades en la naturaleza. Nos sentíamos con más energía y vitalidad que nunca. Después de esos tres meses, yo volví a mi rutina de trabajo y mi hermano a la suya de estudio. Así que, de vuelta al estrés moderno. Un estrés constante al que es imposible adaptarse y que genera tanta enfermedad en la sociedad actual. Siempre veíamos como algo utópico el hecho de vivir en un campo, ya que el alquiler está impagable y te piden mil requisitos. Comprar un terreno en una isla donde te permitan construir una vivienda también es impensable con un sueldo promedio. Aún así, ya que no encontraba ningún alquiler a través de internet, me iba cada semana con el coche por zonas rurales del sur de Tenerife preguntando a ver si de casualidad sabían de alguien que alquilar algún terreno, aunque fuera con un cuartito de 15 metros cuadrados. Tras varios meses de búsqueda sin resultado, yo seguía teniendo esperanza de que algo saldría. Día 1 de junio, me desperté a las 7 de la mañana, me di mi ducha fría y salí a la búsqueda de nuevo, dirección Los Gigantes. Sobre las 9, después de preguntar en varios invernaderos, llegué a un hotel rural donde conocí un hombre que me cambió la perspectiva de búsqueda. En resumen, me dijo que me comprara un terreno rústico barato y que me adaptara a vivir con los poquitos metros cuadrados que me dejaban construir si quería vivir en esta zona de la isla. Después de una larga conversación con él, me di cuenta de que, después de haber vivido más de dos años en una autocaravana y en una furgoneta, no necesitaba más que eso, y sabía que mi hermano tampoco, ya que él es como yo en ese aspecto y nos adaptamos a todo. A partir de ese día, empezó la búsqueda para comprar un terreno, adaptándonos al presupuesto y viendo qué nos podíamos permitir. Durante las próximas dos semanas, visité 5 terrenos. Cada uno que visitaba, le mandaba vídeos a mi hermano y comentábamos pros y contras, pero todos tenían algún contra que superaba los pros, así que decidimos seguir con la búsqueda. Una tarde, sin un rumbo concreto, me metí por unos caminos a ver si la vida me sorprendía con algo, y me encontré a un señor trabajando en el campo. Me paré y le conté mi proyecto. Al principio, parecía un poquito desconfiado, pero estuvimos hablando un buen rato y ahí empezó mi amistad con Juan José, el hombre que me ayudó a encontrar el terreno donde actualmente estamos empezando este maravilloso proyecto. Para Alberti Miquel, como para tantas otras personas, empezar un proyecto así es un salto al abismo. En esos momentos de tanta incertidumbre, de pasar de tu zona de confort a tu zona de expansión, es muy útil que alguien te eche un cable, te ayude a seguir los pasos adecuados. A mí me emociona un montón ver cómo es la morfología de ese terreno y disfruto muchísimo el entender cuál es la forma de ese terreno, como si fuese un cuerpo. Como un masajista la primera vez que da un masaje a una persona nueva y tiene que ir recorriendo su cuerpo y entender dónde tiene los bloqueos, pues a mí me fascina el ir entendiendo cómo es la morfología de un terreno nuevo, porque en ella está la magia y el secreto del desarrollo y las posibilidades que ese terreno tiene. Una vez realizada la compra del terreno y a la espera de obtener los permisos, sabíamos que este tipo de diseños son muy complejos y necesitábamos de la ayuda de expertos para poder hacer un buen diseño de permacultura, ya que si empezábamos a cultivar y a colocar estructuras sin tener en cuenta muchas cosas importantes de las cuales no tenemos los conocimientos suficientes, podríamos cometer errores muy difíciles de reparar, tanto en tiempo como en dinero. Por lo tanto, decidimos contactar vía email con un canal de YouTube al que le tenemos especial cariño, no sólo por toda la información valiosa que hemos aprendido de él y la infinita cantidad de conocimientos que tienen, sino también por el amor, la buena energía y la pasión que le ponen a todo. Ese canal es Objetivo de Luz. En los cursos siempre digo que la permacultura es una caja de herramientas, una caja de herramientas de diseño, herramientas que van desde la planificación del terreno hasta la implementación de sistemas sociales, de estructuras invisibles. Un montón de capas distintas con el objetivo de la sostenibilidad y la regeneración del mundo en el que vivimos. Por ejemplo, al trabajar con Albert y Miguel, nos centramos en técnicas para el manejo del agua para su terreno en pendiente. Otro sueño compartido en Objetivo de Luz. ¿Tú crees que crecerá algo en este suelo? Después de construir un agronivel y hacer malabares con él por encima de las rocas, pudimos calcular que el desnivel era del 25%. Por lo tanto, tuvimos que decidir que en la zona alta del terreno lo dejaríamos lo más llano posible con movimientos de tierra, ya que cultivar en pendientes tan pronunciadas se vuelve muy complicado. Lo primero que te interesa es meter árboles de crecimiento rápido que aporten fertilidad. Muchos. Incluso de semilla o lo que sea. Lo que puedas encontrar para que empiece a crear mucha biomasa y que pueda proteger a tus arbolillos de interés para el cultivo. Tanto árboles o arbustos que puedan crear biomasa y hacer protección y que sean poco demandantes, que sean lo más fuerte, lo más desecano. Y que luego, poco a poco, tú vayas a poder ir cortando y añadiendo al terreno como esa biomasa que se ha creado, que va a ser buenísima para ir nutriendo tu suelo. Y a la vez, poco a poco, ir dando espacio a los que sí que quieres como frutales. ¿Vale? Eso es un poco el concepto general. Esta consultoría nos iba resolviendo tantísimas dudas que si lo hubiéramos hecho sin esta ayuda, no me imagino cómo podría haber terminado esto. Hablar con una experta como Candela, que tiene todos los conceptos de diseño tan claros, te aporta una tranquilidad a la hora de tomar decisiones en cada movimiento que haces que no tiene precio. También, escuchar tantas soluciones diferentes a los inconvenientes que nos han ido surgiendo, nos ha motivado mucho a estar 100% seguros de que vamos a conseguir tener un sistema donde seamos capaces de vivir en plenitud, disfrutando de nuestros propios alimentos y conviviendo con la naturaleza. Los proyectos de permacultura más interesantes que conozco los han realizado personas que vienen de otros ámbitos. Es la fusión única de experiencias. Traen consigo un montón de conocimiento y experiencia en distintas áreas y al sumarlo con todo el conocimiento nuevo en permacultura que están aprendiendo, se crea un cóctel fascinante. Durante la segunda llamada, pudimos resolver todas las dudas que nos habían surgido con la información que nos aportó Candela en la primera llamada. Y ya teníamos claros qué movimientos de tierra hacer, cómo hacer las zanjas de infiltración, qué tipo de cultivos podían ser interesantes, cómo conectar las diferentes zonas del terreno, qué asociaciones de plantas utilizar y un largo etcétera de cosas que contiene un diseño de permacultura para que pueda ser lo más eficiente posible. Una vez teniendo el terreno llano, tocaba generar y estructurar el suelo, ya que es un suelo arenoso, árido, con mucha piedra y sin prácticamente materia orgánica. Para ello, decidimos empezar con especies pioneras y anuales que ayudan mucho a estructurar el suelo como pueden ser el sorgo dorado, maíz, tomates, lentejas, habas, judías, girasoles, eucaliptos, tederas y un sinfín de especies más dispuestas a destinar toda su energía a sobrevivir y generar unas mejores condiciones para las plantas que vienen después. Durante la llamada, también conocimos a Itor y nos propuso una idea que nos pareció increíble, hacer un vídeo juntos. Obviamente, nos hizo muchísima ilusión hacer este vídeo. También, estamos seguros de que hay mucha gente que está con la idea de crear un proyecto parecido y no sabe muy bien por dónde empezar. Por eso, también queríamos enseñar que, colaborando y ayudándonos entre todos, podemos crecer e ir creando una comunidad súper enriquecedora, donde, entre todos, aportándonos ideas y conocimientos, podemos generar cada vez un mayor impacto en la salud del planeta. Una de las necesidades que surgieron en la consultoría era contactar con gente de la zona, en especial con gente joven y de ahí surgió la idea de hacer este vídeo juntos. Así, creamos red en el territorio. Si estás en Tenerife, únete a ellos. Tienen un canal de YouTube que se llama Creciendo entre rocas. La verdad que nos ha sorprendido la cantidad de plantas que hemos conseguido integrar en el sistema y lo rápido que se ha llenado de vida gracias a ir añadiendo materia orgánica de diferentes tamaños y especies. Si volviera a empezar este sistema, lo que sí haría sería cultivar y sembrar más especies de soporte y fijadoras de nitrógeno, ya que son la clave para que un ecosistema prospere y se vayan generando unas condiciones ideales para otras plantas más exigentes. Por otro lado, algo que considero que hemos hecho muy bien es cultivar mucha biodiversidad en mucha densidad, ya que nos ha permitido ver qué es lo que mejor funciona en el sistema y poder seleccionar las mejores especies. Cada vez más proyectos abren sus puertas a compartir con otros sus aprendizajes y experiencias. Así juntos construimos cada vez una comunidad más unida, diversa y resiliente. Estas consultorías las veo como encender faros que van a empezar cada vez más a iluminar a su alrededor y a crear cambios duraderos en el territorio. Gracias a Albert y Miquel por ser ese nuevo faro que ya está iluminando por Tenerife. Pues nada, que la disfrutéis, que veréis que cada etapa del proceso es única y especial y muchas veces cuando ya tenemos el terreno súper desarrollado y estamos viviendo ahí súper cómodos con todas las facilidades y decimos, qué guay, qué bonito fue cuando estábamos que no teníamos agua potable, ¿sabes? Total, sí, a disfrutar de este inicio que también seguro que va a ser emocionante y ya te iré contando. Venga, un abrazo a Albert, encantado de compartir. Igualmente. Chao, que tengas buen día. Y esto es un mensaje para Albert y Miquel. Hemos decidido regalaros nuestro curso online de sistemas agroforestales porque creemos que le vais a poder sacar mucho partido. Además, en la comunidad podréis compartir y seguir aprendiendo con muchísimos otros proyectos del estilo. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si te ha gustado el vídeo, pues compártelo.